Bienvenidos a este video del Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral sobre los requisitos de búsqueda de trabajo del Seguro de Desempleo. El programa de desempleo está diseñado para brindar asistencia financiera temporal hasta que pueda conseguir trabajo. Todos los reclamantes deben buscar trabajo a menos que les notifiquemos que está exentado el requisito. Debe realizar al menos cuatro acciones para buscar un trabajo adecuado cada semana mientras solicita los beneficios de desempleo. Trabajo adecuado es trabajo que es razonable teniendo en cuenta su formación, experiencia, duración de desempleo y disponibilidad de puestos de trabajo. Si no realiza cuatro acciones de búsqueda de trabajo durante la semana, se le negarán sus beneficios. Si se le requiere que busque trabajo, se le notificará del requisito de varias maneras. Se le notificará cuando solicite beneficios durante la presentación del reclamo inicial. Se le notificará cuando recibe la confirmación e instrucciones del reclamo que se le enviarán por correo después de presentar su reclamo inicial. Se le notificará cuando inicie sesión en sus servicios de beneficios en línea al ver su Mi Página de Inicio de Desempleo y Mi Sumario de Beneficios de Desempleo. Si no está obligado a buscar trabajo en el momento de su reclamo inicial, pero su búsqueda de trabajo ya no está exenta, recibirá un aviso de búsqueda de trabajo semanal por correo cuando está requerido a comenzar su búsqueda de trabajo. También serás notificado cuando inicie sesión en su cuenta de servicios de beneficios en línea. Las acciones válidas de búsqueda de trabajo son acciones que usted realiza para ayudarle a conseguir empleo o aumentar su empleabilidad. Para cada tipo de acción de búsqueda de trabajo, esta lista también proporciona documentación aceptable que debe guardar para demostrar que completó la acción. Las acciones de búsqueda de trabajo válidas incluyen registro mandatorio con el Centro de Empleo de Wisconsin o participación en servicios de reempleo mandatorios, presentando un currículum en VT o una aplicación en persona o en línea a un empleador que tenga vacantes o esté aceptando aplicaciones, solicitando por un puesto de servicio civil, servicios de reempleo que no son mandatorios como capacitación brindadas por el Centro de Empleo de Wisconsin, registrándose con un centro de colocación, agencia de ayuda temporal o reclutador. Acciones adicionales de búsqueda de trabajo válidas incluyen publicando un currículum VT en un sitio web de empleo, por ejemplo, Indeed.com o CareerBuilders.com, reunión con un consejero profesional, participando en una entrevista de trabajo, participando en un evento o grupo profesional relacionado con el trabajo, creando un perfil de usuario personal en sitios de redes profesionales, por ejemplo, LinkedIn.com o MyOpportunity.com, usando herramientas profesionales en línea como asesores de búsqueda de empleo, otros tableros de trabajo nacionales o MySkillMyFuture. Las acciones de búsqueda de trabajo inválidas no se pueden utilizar para las cuatro acciones de búsqueda de trabajo que debe completar cada semana. Las acciones de búsqueda de trabajo inválidas incluyen Viendo ofertas de trabajo, pero no presentando una aplicación, comunicando con un empleador para darse cuenta de que no existen vacantes o que no están aceptando aplicaciones, presentando una aplicación al mismo empleador dentro de un periodo de cuatro semanas cuando no hay un nuevo trabajo disponible, volviendo a publicar el mismo currículum en sitios web de búsquedas de empleo, a menos que solicite un trabajo específico, solicitando un trabajo que no sea razonable teniendo en cuenta su formación y experiencia. Además, no puede utilizar actividades de búsqueda de trabajo de una semana anterior para cumplir el requisito de una semana futura. Por ejemplo, incluso si realizó y reportó seis acciones de búsqueda de trabajo la semana pasada, debe completar y reportar cuatro acciones de búsqueda de trabajo diferentes esta semana. Tenga en cuenta que esta lista no es todo incluido. Mientras solicita beneficios de desempleo, debe documentar sus acciones de búsqueda de trabajo y reportarlas cada semana. El seguro de desempleo realiza auditorías aleatorias de las acciones de búsqueda de trabajo. Guarda pruebas de sus acciones de búsqueda de trabajo para un año. Podemos pedir pruebas aceptables de sus acciones de búsqueda de trabajo en cualquier momento. Reportando información falsamente sobre sus acciones de búsqueda de trabajo puede ser un fraude, lo que puede resultar en sanciones y la negación de beneficios del seguro de desempleo. El sitio web de desempleo ofrece muchos recursos adicionales para ayudarlo a comprender los requisitos de búsqueda de trabajo, ayudarlo a hacer un plan de búsqueda de trabajo y ayudarlo a regresar a trabajo. Gracias por ver este video del Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral sobre los requisitos de búsqueda de trabajo del desempleo. Para más información sobre el seguro de desempleo o para presentar su reclamo, vaya a my.unemployment.wisconsin.gov.